Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, programa número 142 142, qué bonito, qué bonito Nos acercamos a los 150 Bueno, hoy... ¿A quién hoy? ¿A quién vemos? Hoy vemos a Emily Elizabeth Dickinson Vamos a comenzar con un poema a modo de presentación que va a leer Clemos Loni Los poemas normalmente no tienen títulos, están numerados Digo, porque publicó en vida tres poemas y el resto, como 1800, están numerados que ni siquiera es por orden de cómo se fueron produciendo Bueno, digo, que este poema leemos a modo de introducción y luego ya seguimos con la biografía Sentí un funeral en el cerebro Acompañantes que iban y venían Pasos, pasos tan sonoros que era como si taladraran el sentido Y cuando ya todos estuvieron sentados la ceremonia como un tambor sonaba y sonaba hasta que me pareció que la mente se entumecía Oí entonces cómo levantaban la caja y el crujido que atravesaba mi alma con esas botas de plomo otra vez Luego, el espacio comenzó a tocar a muerto y todos los cielos eran una campana y la existencia era sólo un oído y yo y el silencio alguna raza extraña náufraga solitaria aquí y luego a la razón se le partió una tabla y yo caí y caí hasta tocar un mundo en el descenso y llegué al final de todo conocimiento Entonces Muy bien Los guiones los usa a veces como se usan los guiones ¿no? para hacer alguna marcación pero a veces es como si fuese una coma o puntos suspensivos digo, hace para separar ¿no? Bueno Emily Elizabeth Dickinson poeta fundamental estadounidense junto a Edgar Allan Poe Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman Nace en 1930 Durante su infancia y juventud disfruta de todas las comodidades y privilegios propios de una familia de clase profesional burguesa de un jurista de Amherst, Massachusetts Los Dickinson eran descendientes de aquella gran emigración que lidera John Whitrop en 1630 y crea la colonia de Connecticut En la segunda mitad del siglo la familia se traslada a Massachusetts y se inicia una larga tradición de liderazgo e intensa vida pública que varias generaciones después llevaría a Samuel Fowler Dickinson abuelo de Emily a fundar en 1814 la Amherst Academy que luego se convertiría en el Amherst College Tan loable empresa terminaría por acarrearle la ruina económica pero el prestigio familiar está ya consolidado y encuentra tenaces continuadores en sus descendientes Emily recibe una esmerada educación en los valores de un puritanismo que en esos años cruciales de la historia de Estados Unidos de América está transformándose para adaptarse a las necesidades sociales y políticas del momento y el momento es de cambio profundo va a estallar en 1861 la guerra civil el sistema esclavista y agrario del sur va a verse sustituido traumática pero imparablemente por la sociedad moderna industrial claro que son sus poemas no se nota digo que no digo tampoco en la biografía hay datos de que como le afectó la guerra Walt Whitman publica la primera edición de sus hojas de hierba en 1855 y seguiría añadiendo a su canto de fusión con la naturaleza y con sus semejantes nuevas hojas durante tres décadas sobre ese optimismo podía la nueva nación asentar su destino manifiesto la vida de Emily Dickinson no parece sin embargo tocada por ese ajetreo de la historia que tanto fascina a su coetáneo completada su educación en la selecta Amherst Academy entre 1981 1881 y 1887 la adolescente Emily se traslada al Mount Holyoke Female Seminary cuyo rigor religioso le resulta opresivo por lo que abandona un año más tarde lo abandona si bien hace importantes amistades entre sus compañeras su rechazo de toda institucionalización religiosa su negativa expresa hacer profesión pública de fe y su salud delicada devuelven a una Dickinson ya adulta a la casa paterna de la que prácticamente nunca saldrá la verdad es que lo ponen como una cosa excepcional pero por esa época la verdad es que las mujeres no salían mucho en la religión y los conceptos que estaban educados Emily parece ser que no estaban permitidos los bailes no estaba permitido el teatro las mujeres no podían salir solas solo tenían permitido ni siquiera se podían reunir fuera de la casa solo se podían reunir donde quedaba en la casa de una se reunían las mujeres a tomar el té y esa era como las reuniones que estaban permitidos por lo menos al comienzo pero bueno digo que ese es un poco donde se movía ella su papel social será desde ese momento el de hija mayor encargada de la atención a los padres y del cuidado de la casa su hermana menor Lavinia compañera a lo largo de toda su vida compartiría desde su sentido práctico esas tareas hogareñas de Emily ninguna de las dos llega a casarse nunca y sus vidas transcurren entre los preparativos culinarios atenciones al jardín y a los frecuentes visitantes a una casa que era el centro de la vida social e intelectual de Amers que no salía pero su casa estaba llena de gente que venía a ver a los encuentros que se hacían cuando su hermano Austin jurista como el padre y un año mayor que Emily contrae matrimonio en 1856 la relación entre los tres hermanos lejos de sufrir un distanciamiento mantendría toda la frescura y complicidad de los años infantiles Austin Dickinson se casó con Susan Utington Gilbert es compañera de estudios de Emily en la academia de Amers Susan Gilbert al mudarse con Austin a la casa contigua donde vivía Emily se convirtió en amiga y confidente de la poeta y consta por la correspondencia mantenida alambrada por medio que su cuñada fue la segunda persona a quien le mostró sus poemas después de a su hermana la vinia Dickinson hermana menor fue su compañera y amiga hasta el fin de su vida las pocas confidencias íntimas que se conocen de Emily provienen de la vinia vinia sentía una profunda adoración por su hermana y por su talento poético sin embargo respetó hasta la muerte de Emily la decisión de mantener ocultas sus obras y también protegió su vida privada hasta donde le fue dado hacerlo creando y manteniendo el ambiente de calma aislamiento y soledad que Emily necesitaba para dar forma a su gran producción poética la fe de la vinia en las obras de su hermana permitió su protección para la posteridad hasta su primera publicación póstuma la devoción de la vinia fue la responsable de hacer comprender al biógrafo de Emily George Frisbee Witcher y al mundo que la poeta lírica más memorable de Estados Unidos había vivido y muerto en el anonimato si os parece leemos continuamos con una ronda de poemas Norma que fuerte que libre somos nosotras total 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 la verdad demasiado yo soy nadie piensan algunos el poema es el número 288 y comienza así yo soy nadie quien eres tú eres nadie también ya somos dos entonces no digas nada nos desterrarían ya sabes ser alguien que es funesto que vulgar como una rana cantándole tu nombre día tras día a la primera charca que te admira 2.94 los condenados ven en el alba en canto diferente pues cuando vuelva a mostrar su luz en otra parte dudan poderla contemplar el hombre que ha de morir mañana quiere escuchar el canto del ave en la pradera y es que su melodía dirige el hacha que pide su cabeza dicho dichoso aquel para quien el alba precede enamorada al día dichoso aquel para quien el ave en la pradera es todo menos elegía 303 el alma elige su propia compañía después cierra la puerta a su divina mayoría ausencia impasible ve a las carros detenerse ante su humilde puerta impasible así emperador se arrodille sobre la estera la he visto entre numerosa grey escoger solo a uno y cerrar luego lavar su atención como una piedra 305 la diferencia entre la desesperación y el miedo es como la que separa el instante del naufragio de un después en que el naufragio ha sido la mente está tranquila inmóvil resignada como el ojo bajo la frente de un busto que sabe que no puede ver si es que hace descripciones de situaciones y de cosas que normalmente uno pasa pasa por ellas no le pasan pero no digo ellas como que se detiene y hace toda la descripción punto por punto 315 juguetea con tu alma como un pianista con las teclas antes de arrancarse con una melodía te asombra poco a poco prepara tu naturaleza frágil para el sonar etéreo de trompeta con armonías más suaves escuchadas de lejos luego más cerca y después tan lentas que la respiración tiene tiempo de recuperarse el cerebro de esponjarse y templarse asesta un único imperioso trueno escalpa tu alma desnuda cuando los vientos apresan los bosques con sus garras el universo queda inmóvil bravo bueno la educación de Emily en la academia fue sólida y completa allí aprendió literatura religión historia matemáticas geología y biología recibió una sólida instrucción en griego y latín que le permitía por ejemplo leer la eneida de Virgilio en su idioma original el punto más flojo de la educación de Dickinson fueron sin duda las matemáticas para las cuales no tenía facilidad y no le gustaban su talento narrativo hizo que escribiera las composiciones de sus compañeras que en retribución le hacían las tareas de álgebra y geometría se relacionaba bien con la gente ¿no? el rector de la academia en ese entonces era un experimentado educador recién llegado a Berlín Edward Dickinson el padre sugirió a su hija que se inscribiera en los cursos de alemán que el rector impartía puesto que con seguridad no tendría otra ocasión de aprender ese idioma en el futuro además Emily estudiaba piano con su tía tenía canto los domingos y también jardinería floricultura y horticultura estas últimas pasiones no la abandonarían hasta el fin de su vida la educación de Emily Dickinson fue por tanto mucho más profunda y sólida que la de las demás mujeres de su tiempo y lugar la academia y el colegio de Amherst disponía de un claustro de profesores compuesto por científicos de fama nacional entre los que se encontraban los biólogos Edward Hitchcock y Charles Bacher Adam y el geólogo Charles Upan Seppard los cuales llevaron al colegio sus enormes colecciones de especímenes en 1948 cuando la poeta tenía 18 años ambas instituciones construyeron un importante observatorio astronómico con un buen telescopio y gabinetes para guardar las colecciones todo esto estimuló el interés de Dickinson por las ciencias naturales conocía desde temprana edad los nombres de todas las constelaciones y estrellas y se dedicó con entusiasmo a la botánica sabía perfectamente dónde encontrar cada especie de flor silvestre que crecía en la región y las clasificaba correctamente según su nomenclatura binomial en latín toda esta erudición científica quedó firmemente guardada en su memoria y fue utilizada para la trama naturalista de sus poemas muchos años después el seminario para señoritas mariláe león de mount holly oque también recibió a emily dickinson para ayudar a su formación religiosa y completar su educación superior en 1847 la jovencita abandonó el hogar familiar por primera vez para estudiar para estudiar en dicho seminario allí intentaron que emily se volcara de lleno en la religión para dedicarse a misionar en el extranjero pero tras un profundo examen de conciencia dickinson encontró que aquello no le interesaba y se negó quedando inscrita en el grupo de las 70 alumnas a las que se consideró no convertidas a pesar de ello emily y su portentosa imaginación eran muy populares en el seminario una condiscípula escribió que emily siempre estaba rodeada en los recreos por un grupo de niñas ansiosas de escuchar sus relatos extraños y enormemente divertidos siempre inventados en el momento en menos de un año emily superó el curso completo principalmente por sus profundos conocimientos de latín aprobó rápidamente historia inglesa y gramática obteniendo excelentes calificaciones en los exámenes finales que eran orales y públicos el curso siguiente se refería a química y fisiología y el tercero a astronomía y retórica todas ellas materias sobre las que como queda dicho tenía emily profundos conocimientos los profesores a la vista de su evidente dominio de la botánica le dieron esta materia por aprobada sin necesidad de cursarla ni rendir exámenes en la primavera enfermó y ya no pudo permanecer en el seminario después de esta segunda experiencia académica de su vida ya no volvió a estudiar nunca más ahora hacemos otra ronda si os parece de poemas llamamos y dice morí por la belleza pero apenas en la tumba yacía cuando a uno que murió por la verdad dejaron en la estancia contigua me preguntó en voz baja la causa de mi muerte por la belleza dije y yo por la verdad las dos son una sola somos hermanos dijo así como allegados que de noche se encuentran hablamos a través de los muros hasta que el musgo hubo alcanzado nuestros labios y cubierto nuestros nombres 510 no era la muerte pues yo seguía erguida y todos los muertos permanecen tendidos no era la noche pues todas las campanas sacaban la lengua al mediodía no era escarcha pues en mi carne sentí que me invadían los siropos ni fuego pues con mis pies de mármol podía refrescar el previsterio y sin embargo tenía el mismo sabor las figuras que he visto en fila como para su entierro me recordaban el mío como si mi vida estuviera recortada encajada en un marco y no pudiera respirar sin una llave y era como la noche igual todo cuando todo lo que estaba vivo se detiene y el espacio mira con insistencia alrededor o los hielos inertes en las primeras mañanas del otoño repelen el latido de la tierra pero tan cerca del caos imparable ausente sin salvación ni mástil sin siquiera noticias de la tierra que justifiquen la desesperación no hay sonido no se escucha no se escucha perdón el reino de quienes se salvaron habría de ser el arte de salvar mediante el oficio en ellos aprendido la ciencia de la sepultura no hay hombre que pueda comprenderla si no es aquel que ha padecido la disolución del propio ser ese hombre está autorizado para autorizar la desesperanza de aquellos que cuando empiezan a desfallecer confunden la derrota con la muerte una y otra vez hasta aclimatarse a ella he visto a un ojo moribundo recorrer una y otra vez la habitación en busca de algo parecía que luego más nublado se tomaba después denso como la niebla y luego quedar soldado en la negrura sin verar qué pudiera ser lo que era bendición el contemplar 556 el cerebro sin salirse del surco corre firme y verdadero pero sólo con que una esquirla se desvíe te sería más fácil devolverla a su cauce una corriente después que la inundación separa montañas arrastra ella sola carreteras y pisoteara todas las fábricas 609 lejos de casa estuve muchos años y entre la puerta ahora a entrar yo no me atrevo no sea no sea que un rostro que nunca había visto me mire imperturbable y me pregunte qué hago allí busco sólo una vida que dejé seguirá por aquí me apoyé en el temor me detuve en el antes el segundo avanzó como un océano y rompió mi oído solté una sonora carcajada tenerle miedo una puerta yo que la consternación había conocido y jamás retrocedí ajusté mi mano al picaporte con vacilante esmero no fuera que la temible puerta se abriera de golpe dejándome en el suelo luego retiré los dedos con el mismo cuidado que si fueran cristal me tapé los oídos y al igual que un ladrón huí adelante de la casa qué bien descrito está bueno continuamos en abril de 1862 tras leer en el al dante montly de boston el ofrecimiento de higgison a los jóvenes autores para que le confiaran sus escritos dickinson le había dirigido esta petición acompañada de cuatro de sus composiciones está usted demasiado ocupado para decirme si mi verso está vivo la mente está tan metida en sí misma que no puede ver con nitidez y no tengo a nadie a quien preguntar se puede decir a favor de higginson que éste respondió enseguida al desesperado pedido de orientación de dickinson elogiando sus poemas y sugiriéndole profundos retoques que según él podían hacer que el trabajo de la autora se adaptara a las normas poéticas en boga de aquellos tiempos emily se dio cuenta de que adoptar los innumerables cambios que higginson proponía para hacer su poesía publicable suponía una involución estilística y por tanto la negación de su original y única identidad artística por lo que lo rechazo suave pero firmemente después de la muerte de emily higginson se sintió libre para extralimitarse comenzó a podar corregir cambiar y retocar sus poemas tomándose atribuciones tan extremas como por ejemplo introducir rimas en estrofas que carecían de ella el papel de higginson no es otro que el de termómetro del discurso social sensor que señala a nuestra autora lo inoportuno de salir al exterior no creo que solo hay una digo que después de varias publicaciones de poemas con correcciones hubo alguien que recopiló poemas sin corregir al cabo del tiempo no Helen Hun Jackson novelista protegida de higginson y amiga de emily dickinson hizo lo imposible para conseguir que emily publicara al menos algunas de sus poesías la negativa de la poeta fue cerrada e inexpugnable hasta que la novelista le consiguió un lugar en una antología de poemas sin firma que se tituló una mascarada de poetas en 1900 en 1878 solo ante la garantía del anonimato emily le cedió un único poema se dice que el éxito es lo más dulce reputado se dice que el éxito es lo más dulce reputado ah ese es el título ese es le cedió un único poema que lleva por título se dice que el éxito es lo más dulce reputado entre lo mejor de aquel volumen Jackson presentó los trabajos de Emily al editor que publicaba sus novelas Thomas Niles quien se dio cuenta del brillante que permaneció oculto en esas páginas y sumó sus esfuerzos a los de la editora para convencer a la poeta sin embargo no tuvo éxito y en 1883 Dickinson le escribió una carta donde se reía de la amable pero increíble opinión de Helen Hatt y usted que ya me gustaría merecer bueno hacemos otra ronda de poemas sí sí la verdad tres no sí seiscientos tres encerrada me tienen en la prosa como cuando era niña y me metían en el armario porque me querían quieta quieta si se hubieran asomado a mi cerebro hubieran visto tanto movimiento más les valdría haber condenado a un pájaro por alta traición al calabozo él no tendría más que desearlo y con el mismo esfuerzo que una estrella burlarse de la cautividad y reírse igual que río yo es así un poco como Carilda ¿no? tiene que ver ahí un poco como Carilda cuando también ella dice que se reiría ¿no? que no se podrían seiscientos cuarenta y dos yo de mí misma desterrarme si el don tuviera inexpugnable mi fortaleza a todo corazón más puesto que a mí misma salto ¿cómo hallar paz si no es sometiendo a la conciencia? y puesto que monarca somos mutuos ¿cómo lograrlo si no es abdicando yo de mí? Bueno se anticipa 875 iba pasando de una tabla a otra de manera cautelosa y lenta las estrellas sobre a mí las estrellas sobre a mi cabeza sentía junto a mis pies el mar no sabía si el siguiente sería mi último paso eso me otorgó ese porte precario que algunos llaman experiencia 928 el corazón tiene orillas estrechas se mide con el mar poderoso incesante bajo y azul monotonía hasta que el huracán irrumpe cortante y el discernir corazón su espacio insuficiente su espacio insuficiente aprende conmocionado que la calma es solo un muro de gasa siempre intacta y empujado un leve instante se derrumba cuestionado se disuelve explica muchas cosas hace como definiciones de conceptos 937 si le preocupa el tema de la mente de la actividad mental en la mente sentí una hendidura como si el cerebro se me hubiera partido traté de componerlo costura con costura pero no conseguí que coincidieran el pensamiento de detrás intenté unir al pensamiento de delante pero la secuencia se deshacía desviada como balones rodando por el suelo 1031 la fatalidad le mató pero él no cayó ella le derribó él no se derrumbó le empaló en sus estacas más feroces él las neutralizó ella la guijoneó minó su firme ataque pero cuando lo peor hubo acabado y él impasible la miró ella reconoció que él era un hombre es como la canción me han disparado y sigo hablando sigo cantando soy un hombre bueno continuamos la vida privada de Emily Dickinson ha permanecido siempre velada al público fue objeto de numerosas habladurías durante su vida y de muchas más después de su muerte ya entre 1850 y 1880 circulaban por Massachusetts numerosos rumores acerca de los amores de la hija del juez Dickinson y después de la publicación de su primer libro de poemas cundieron las habladurías acerca de su desdichada historia de amor las teorías populares o académicas pueden dividirse en dos grupos el amor con un joven Benjamín Franklin Newton a quien Edward Dickinson el padre le prohibió seguir viendo o la relación con un pastor protestante casado que huyó a una ciudad distante a fin de no sucumbir a la tentación ambas aún sin poder ser comprobadas a ambas aún sin poder ser comprobadas tienen un pequeño trasfondo de verdad histórica tampoco se debe descartar la hipótesis que sostienen algunos biógrafos más actuales según la cual Emily estuvo profundamente enamorada de su consejera amiga y cuñada la esposa de su hermano mayor quien vivía junto a su casa Newton permaneció dos años con los Dickinson y por los motivos que fuesen incluida una supuesta prohibición de Edward para que siguiera frecuentando a su hija abandonó a Merz a finales de 1849 para nunca más regresar el encanto que Newton provocó en Emily Dickinson vino de la mano de la literatura obsequió a Emily un ejemplar de los poemas de Emerson él fue el que le inició le recomendaba libros no solo le regaló el libro de Emerson sino que le recomendaba lecturas dice y una vez lejos le escribió apasionadas cartas donde en forma velada intentaba prepararla para su muerte inminente el chico tenía tuberculosis en fase terminal digo era pobre y estaba enfermo entonces digo que el padre no quería para nada que se liara con ella mientras Emily luchaba con la elaboración del duelo que había desatado en ella la muerte de Newton conoció en Filadelfia en mayo de 1854 al reverendo Charles Watworth a la sazón pastor de la iglesia presbiteriana de Arch Street Watworth tenía 40 años y estaba felizmente casado pero igualmente causó una profunda impresión en la joven poeta de 23 años él fue el átomo a quien preferí entre toda la arcilla de que están hechos los hombres él era una oscura joya nacida de las aguas tormentosas y extraviada en alguna cresta baja no se vieron mucho digo con este fue como un amor pero a pesar de todo le impactó bastante porque dice el pastor murió el 1 de abril de 1882 en otoño de ese mismo año ella escribió agosto agosto me ha dado las cosas más importantes abril me ha robado la mayoría de ellas el otro murió en marzo muy cerquita de abril al pie del texto se lee la siguiente y angustiosa pregunta es dios es dios enemigo del amor al cumplirse el primer año de la muerte de wasworth escribió toda otra sorpresa a la larga se vuelve monótona pero la muerte del hombre amado llena todos los momentos y el ahora el amor el amor no tiene para mí más que una fecha uno de abril ayer hoy y siempre ella nunca lo olvidó en 1869 digo antes cuando comenzó la relación bueno cuando comenzó no pero digo que volvemos tenemos muerto y ahora volvemos atrás en 1869 Dickinson se enteró de que wasworth estaba de regreso en filadelfia porque para que no caer en la tentación se había ido entonces volvió a filadelfia que era cerquita y comenzó a escribirle cartas pero pasaron 20 años antes de que volvieran a verse una tarde del verano de 1880 wasworth golpeó a la puerta de la casa de los Dickinson la viña abrió y llamó a emilia a la puerta al ver a su amado se produjo el siguiente diálogo perfectamente documentado por witcher emily le dijo porque no me has avisado porque no me ha avisado de que venía a fin de prepararme para su visita a lo que el reverendo respondió es que yo mismo no lo sabía me bajé del púlpito y me metí en el tren ella le preguntó refiriéndose al trayecto entre filadelfia y amers y cuánto ha tardado 20 años susurró el presbítero murió dos años después cuando emily tenía 51 años me parece que no he puesto la fecha de la muerte ni lo he mirado tras las muertes de newton y wasworth la vida de emily dickinson quedó totalmente vacía y su único camino para evitar la muerte según su principal biógrafo ya mencionado consistió en la poesía recrudeció entonces la tenaz negativa a la publicación de sus poemas y comenzó a dejar de salir de la casa de su padre y con frecuencia siquiera de su propia habitación otra ronda de poemas ¿en qué año murió? eso es que no lo he puesto ni de acuerdo pero además no le gusta que se muera no murió en 1886 el 15 de mayo de 1886 poco después de esto en el 30 50 como en el 36 años sí, 56 entonces el poema siguiente lo examinó vacilante soltó el lazo con todo pasado o tiempo aferrado indefenso a un sentido como si la mente estuviera ya ciega a tientas buscó en lo alto por si Dios ahí se hallará a tientas volvió hacia sí acarició distraído el gatillo y salió para siempre de la vida impresionante ¿no? no te lo esperas 1078 el ajetreo de una casa la mañana después de una muerte es la más solemne de las tareas desempeñadas en la tierra barrer el corazón y poner a recaudo del amor que no vamos a volver a usar hasta la eternidad 1100 la última noche que ella estuvo con vida fue una noche corriente de no ser por la muerte esto hizo para nosotros distinta la naturaleza en las cosas más nivias reparamos cosas que antes pasábamos por alto con la luz poderosa de la mente adquirían relieve de diría al entrar o salir de su estancia última a las habitaciones ocupadas por los que estarían vivos mañana una culpa de que otros pudieran existir mientras ella habría de acabar una envidia de ella despertó perdón al entrar o salir de su estancia última a las habitaciones ocupadas por los que estarían vivos mañana una culpa de que otros pudieran existir mientras ella habría de acabar una envidia de ella despertó casi infinita nosotros aguardamos mientras ella se iba fue un lapso muy breve el alma demasiado agitada para hablar hasta que nos dieron la noticia claro la lectura se complica porque empieza todo el párrafo con mayúsculas no que no hay no hay hay que guiarse por la puntuación 1129 decir toda la verdad pero al sesgo el éxito en el rodeo radica demasiado brillante para debilidad de nuestro goce la sorpresa soberba que contiene como el relámpago a los niños se suaviza con dulce explicación la verdad ha de deslumbrar muy poco a poco o ciegos dejará a todos los hombres 1593 se desató un viento con fuerza de corneta hacía temblar la hierba y un verde escalofrío sacudió el calor a su paso ominoso atrancamos ventanas y puertas cual si fuera un fantasma esmeralda la eléctrica serpiente del destino pasó en ese instante mismo sobre una extraña turba de jadeante arboleda y los cercados salieron volando y los ríos que bordeaban las casas miraron a los que ahí vivían ese día la campana en su torre enardecida pregonaba rauda la noticia es tanto lo que puede venir y tanto lo que puede perderse y aún el mundo permanece 419 nos acostumbramos a la oscuridad cuando se apaga la luz como cuando la vecina sostiene la lámpara para presenciar la despedida en el momento el paso es titubeante por la novedad de la noche después acostumbrados los ojos a la oscuridad afrontamos el camino con firmeza y así es en las más densas oscuridades esas noches de la mente cuando no hay luna que nos dé un signo o estrella que salte de ahí dentro los más valientes avanzan a tientas y a veces se dan contra un árbol directamente en la frente pero a medida que aprenden a ver o bien la oscuridad se altera o algo en la vista se adapta a la noche cerrada y la vida camina casi red es bárbara la verdad bueno ya la última parte toda su vida estuvo poblada de lecturas religiosas sin embargo el segundo texto que más leyó Emily Dickinson fue el periódico y posteriormente diario de Springfield Republican dirigido por Samuel Bolts y que la visitaba seguidamente y el doctor Holland en este diario se publicaban fragmentos escogidos de Washington Irving Edgan Allan Poe Nathaniel Wat Thorne y Harriet Bisher Stowe entre otros muchos de estos textos eran humorísticos Emily Dickinson aludió en muchas oportunidades a los festines que se daba con escritores novelistas y poetas de diversas procedencias principalmente ingleses y estadounidenses contemporáneos o primitivos según sus propias palabras disfrutaba especialmente de Alfred Tennyson Samuel Taylor Coleridge Nathaniel Hart Thorne Washington Irving Charles Dickens Butler Leighton y los poetas John Keats y Robert Browning adoraba en particular a la esposa de este último Elizabeth Barrett Browning y solía leer traducciones al idioma inglés de la francesa George Sand también le agradaba Charlotte Bronte y su hermana Emily Bronte de esta última le interesaban sus poesías el único autor de quien reconoció haber leído las obras completas fue William Shakespeare cuando perdió la vista casi por completo alrededor de 1864 y 65 escribió que dudaba si después de haber leído todas las obras de teatro del gran dramaturgo seguiría siendo necesario poder leer a otros autores dijo que Keats era uno de sus poetas favoritos e hizo tres referencias a William Woodward y dos a Lord Byron resulta difícil decir si alguno de estos autores tuvo efecto en su poesía que es un producto completamente original y fuera de toda cuestión profundamente personal su estilo es intrasmisible y por lo tanto ni imitado ni posible de imitar los únicos tres poemas que se publicaron en vida de la autora fueron a Valentín de Snack y Suces todo el resto de sus innumerables trabajos casi 1800 poemas se publicaron después de su muerte la poesía de Emily Dickinson es única tiene un estilo inimitable y no puede ser confundida con la de ningún otro poeta del mundo sin embargo por su importancia y trascendencia en las letras de habla inglesa se la ha comparado con los siguientes poetas Edgar Allan Poe Ralph Waldo Emerson Walt Whitman Robert Frost Robert Browning William Walworth y John Keats el poeta español y ganador del premio Nobel de literatura Juan Ramón Jiménez fue el primero en apreciar y difundir versos de esta autora en España en su obra diario de un poeta recién casado de 1916 traduce e incorpora en su poema 218 los poemas 674 1687 y 308 de la autora y hasta aquí y murió el 15 de mayo de 1866 de 1886 eso murió siguió viviendo su poesía pero ya murió como ella viva dice ¿no? claro si ahí cuando ya está Freud ¿no? 1880 y pico ya está Freud con sus estudios en el 90 y nació ¿en qué año nació? nació en el 30 vivió durante en 1830 Freud nació en 1856 le pilló pero bueno no estaba el psicoanálisis pero antes digo tiene como nociones que anticipan un poco que 56 años tenía cuando murió tenía una enfermedad renal sí renal sí estaba delicada digo que dejó los estudios porque estaba delicada así que vivió mucho ¿no? que vivió mucho le dio o sea lo de no publicar sería como que también le da libertad para escribir ¿no? digo bueno no sé pero hombre si para publicar tienes que destrozar los poemas y hacer otros poemas que te hagan otros poemas otra gente que no eres tú pues digo que es un poco la libertad para escribir o sea para dejarte escribir y después ya que juzgue la historia lo que pasa es que también tuvo suerte de que la hermana digo la ayudaba un poco a la protegía de todas las cosas sociales cuando ella no quería estar y luego guardó los poemas y los los llevó para que lo publicaran y hizo porque se difundiera pero bueno la que ella lo escribió claro digo que es como que fue una decisión ¿no? para poder desarrollar su escritura claro porque también le exigían ¿no? y pues prefiero no ella sabía que era lo que estaba produciendo era original ¿no? era algo no sé si sabía ¿no? hombre lo defendió digo que si ella hubiera tenido su aspiración hubiera sido ser conocida ¿no? pero ya ¿no? era más fuerte la escritura claro si tiene un poema sobre la fama también bueno muy linda muy sutil sí muy linda muy buena selección Cruz muy bien Leo que le gustará pues el el próximo día el próximo programa veremos un poeta que nació también en 1930 ah ¿1900? ¿1800? ah no 1930 perdón ¿el año después? estás emocionado estás emocionado pero da nombres de poetas que puede ser interesante también estudiarlos ¿no? Paul Erich sí que lo hemos nombrado Kids que lo hemos visto Sorbayro Irving Washington Irving John Kids lo vimos John Kids sí lo vimos yo creo que lo vimos sí lo que es para ellos ¿ah sí? Jets es el que no me estoy parando a lo mejor Jets yo lo llamo Jets se llama Jets son íntimos Y Y Y A S habría que poner al día la tabla esta ¿no? está ya está al día la he mandado Cruz 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 lo ha mandado lo ha mandado hasta el día sí sí Norma falta los dos o tres últimos los que puse los que estaban publicados mire esos son los que hasta ahí pero eso son tareas internas del taller estamos emitiendo el programa y nos tenemos que despedir de nuestros espectadores pero Elena recomienda la revista antes de irnos bueno por eso pero primero vamos a hablar con nuestros espectadores y decirles que todo este programa la revista los poemas la biografía y los números anteriores están a su disposición en www.poesiamaspoesia.com que os podéis suscribir que es gratuito que cada semana os llegan las novedades a vuestro correo electrónico podéis poner comentarios nos encantan vuestros comentarios participad en la revista y recomendarle a otras personas porque si somos más podemos ¡Vamos ser mejores! Buenas semanas hasta la próxima Adiós hasta luego Chau 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 chau